Este es para vos Javier, donde estés papá Que comillo de calla esta mujer, es perversa y de mal proceder Vente drogas, si lo sigues te puedes perder Padre mío yo la traigo en la sangre, no hay nada si no es por su amor Y yo sé muy bien que es el polvo maldito, el que llevo para Nueva York Vente el rancho, también esta casa, si no ajustas le incluyes mi sangre Pero no manches nuestro apellido, te lo pido en nombre de tu madre Él ha muerto, que no lo comprende, tú me diste, tú mira tu modo Yo muy pronto seré millonario, ya verás como tengo de todo ¡Qué barbaridad! A Roberto lo seguía la ley A su rancho esconderse llegó, le cribaron la falsa balazos Por sufrirlo su padre murió Ahora preso, solo pide al cielo, lo perdonen sus seres queridos No sabemos el bien que tenemos, hasta el día en que lo vemos perdido ¡Gracias!